Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Vuelta y media. 12 minutos para las 8 de la noche en la República Argentina. ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Primer o primera participante. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Ani. Bienvenida, Ani. ¿Qué día cumplís años, Ani? El 6 de diciembre. El 6 de diciembre cumple... ¡No lo tenemos! ¡No lo tenemos! ¡Vamos, Ani, todavía! El 9 sí lo tenemos. El 6 no lo tenemos. El 16 cumple Oblap, que no sabemos cuándo va a volver. Y el 29 cumple Inesita. Ines, ya tenés el regalo, ¿no? Ya tengo el regalo. Sí. Una boluda, pasé por Budman el otro día, qué sé yo. Ani, quedate en línea privada, por favor. Dale. Vamos por el segundo o la segunda participante. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Buenas tardes, ¿sí yo? No. No. ¿Fernando Bravo? ¿Quién habla? Lucas, con gusto. Bienvenido, Lucas. ¿Qué día cumplís años, Lucas? El 30 de enero, ya lo tienes. Ya lo tenemos. El 30 de enero lo tenemos, Lucas. Quedate en línea privada, por favor. Vamos por el tercero o la tercera. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches, Matías. Bienvenido, Matías. ¿Qué día cumplís años, Matías? 7 de agosto. El 7 de agosto cumple Matías. No sé si lo tenemos o no, jirafa. 7 de agosto, ya te digo. Para mí no lo tenemos. No lo tenemos. Y completamos el mes. No, 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 no. El 9 no lo tenemos. Yo lo tengo el 9. Yo no tengo el 9. Fíjense en el... Lo tenemos el 9. ¿Completamos? Completamos agosto. Gracias a todos. A todos. Matías la empujó cuando había que empujarla. Matías, felicidades. Muchas gracias. ¿A qué le querés dedicar esta victoria, Matías? A todos los que me conocen y a todos los de la radio. Muy bien. Le preguntamos a Ani en primer lugar. Si Ani fracasa, pasamos a Lucas. Si Ani fracasa, pasamos a Matías. ¿De acuerdo? Dale. Arrancamos. Ani, yo estoy tranquilo igual, ¿eh? Sí, sí, se te ve bien. Ani, ¿quién tiene más seguidores? Emilia Mernes o Nicky Nicole. Nicky Nicole. Correcto, Ani. Muy bien. Me da gusto cuando empiezan así. Sí. ¿Quién tiene más publicaciones, Ani? Emilia Mernes o Nicky Nicole. Emilia Mernes. Correcto. Ani, ¿quién tiene una sola historia destacada? Emilia Mernes o Nicky Nicole. Nicky Nicole. No, Emilia Mernes. ¿Para qué me ilusiono? ¿Para qué me ilusiono? ¿Pero qué dijo Poncio? ¿Qué dijo Poncio? No sé. Que no existe el fracaso. Esta persona pifió, no es que perdió. Lucas, ¿quién sigue a más gente? Emilia Mernes o Nicky Nicole. Emilia Mernes. No, Nicky Nicole. ¿Tenés ganas de jugar, Lucas? Tengo ganas de jugar. Bueno, demóstralo. Matías, ¿quién subió una foto de cuando era pequeña en una bicicleta? Emilia Mernes o Nicky Nicole. Emilia Mernes. Tranquilo, Seba, tranquilo. ¿Quieren dejarle a Ani sola? ¿Cómo es esto? Imaginate si Soldán, cada vez que la llave no abría el micro, se ponía así con los alumnos de los colegios. Era el cofre, no era el micro. Ah, estoy pensando en el de Nico Kiato ahora de los domingos. Ani, ¿quién subió una foto con la otra bailando y puso, queremos ver esos challenge? ¿Emilia Mernes o Nicky Nicole? Emilia Mernes. No, Nicky Nicole. Tranquilo, 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 respirando. Lucas, ¿quién subió una foto con Roger King, FMK y Tiago PZK? Emilia Mernes o Nicky Nicole, Lucas. Nicky Nicole. No. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Matías, ¿quién subió una foto con su perrito, Emilia Mernes o Nicky Nicole? Nicky Nicole. No. Ay, Seba, nunca te vi así. No. Ani, ¿quién sigue a Andy Kuznesoff? Emilia Mernes o Nicky Nicole. De un punto de encuentro, el punto. Eh, Nicky Nicole. Correcto, salud, salud. Ahí tenés la primavera. Bien. Ani, ¿quién subió una foto con su pareja y puso mi hombre de negro? Emilia Mernes o Nicky Nicole. Emilia Mernes. Correcto. Ani, ¿quién subió su primera foto en 2 de agosto? Emilia Mernes o Nicky Nicole. Emilia Mernes. El arte de las uñas. Emilia. Correcto. Lucas, por fin, te despertaste, loco. ¿Quién tiene en su bio un link para... Un link, pelotudo, no sabés hablar. Ay, 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 cuídalo. ¿Cómo querés que me hables? Si digo link, tengo que decir link. ¿Qué tengo en la cabeza? Porque yo soy un boludo. Soy un boludo, naciste un martes. No naciste un martes, claramente. Lucas, ¿quién tiene en su bio un link para comprar entradas para su show? Emilia Mernes o Nicky Nicole, Lucas. Nicky Nicole. No, Emilia Mernes. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Matías. Jimena Varón le comentó fuegos y corazones a una de las dos en su último video. ¿A quién, Emilia Mernes o Nicky Nicole? Emilia Mernes. Bien, Matías, te despertaste, bien. Última pregunta, Matías. Si contestás bien, ganás injustamente. Si perdés, no gana Lucas, porque contestó mal. Gana Ani. Matías, ¿quién subió 4 posteos seguidos con la otra por el tema que sacaron juntas? Emilia Mernes o Nicky Nicole. Nicky Nicole. Correcto, Matías. ¡No! Igual vamos a hacer algo. Vamos a hacer que ganaron los tres porque son tres horribles. Está bien, pero no tenés que decir malo, tenés que decir contento que le vas a dar premio a todos. Sacaron, ya te digo. Ani contestó 4 bien. Lucas 1 y Matías 2. Entre los 3 son una lágrima. Ni 3 lágrimas llegan a ser. Parecemos Atlanta. No, tu vieja parecemos. Tranquilo. Ani. Sí, Seba. Quedate en línea privada, un beso grande. Gracias, Seba, los quiero. Lucas, abrazo, quédate en línea privada. Dale. Matías, quédate en línea privada. Listo, muchas gracias. Dan a los tres. Muchas gracias. Me cagaron el lunes, venía todo bien, acepto críticas, Poncio. Tranquilo, tranquilo, ya está. Ya está, ya pasó. Está tirado a la basura el día, ¿no? Ya pasó, está tirado a la basura. Ok, ya no, no va. Chao, chao. Verda y media, el lunes te lo pasas mejor.